El Consejo de Defensa del municipio de Guisa tomó la decisión de buscar fuentes alternativas de abasto de agua, pues las habituales están deprimidas por la escasez de precipitaciones. A la convocatoria se sumaron los transportistas privados, las empresas y el sector cooperativo. Desde el mes de noviembre no cae agua en el territorio, todas las fuentes se encuentran al 50%. Ya con la alternativa o la activación de estas fuentes, estos llenaderos alternativos, dentro del Consejo Popular de Corralillo, a 4 kilómetros de cabecera municipal, se ahorra el tema combustible y se da la cobertura de aumentar un poco más en los viajes de agua a la población. Nosotros somos transportistas privados, entonces de acuerdo a la situación que hay de la pandemia, no podemos transportar pasajeros y nos vinculamos a la tarea de la operación agua, que es como le llaman aquí, para apoyar, por acuerdo al Consejo de Administración, nos vinculamos a la tarea para apoyar esta etapa de sequía. El movimiento de la operación agua para las comunidades, objetivos económicos y sociales, tiene como fuente de abasto los pozos del Consejo Popular de Corralillo. La población está muy agradecida, fundamentalmente porque le llevamos el agua a las casas. Gracias a eso hemos mantenido el agua todas estas semanas. Muy agradecida por el servicio que están prestando a la población. Se garantiza la calidad del agua de forma manual desde la misma fuente de abasto, con dosificaciones aprobadas por higiene y epidemiología, agua potable que beneficia alrededor del 32% de la población de la cabecera municipal y 30 comunidades montañosas. Elena Lien, en directo.